Al abrir la cueva Alibaba Esta música nueva aprendió a cantar Este nuevo ritmo lo conquistó Y con sus ladronzuelos lo cantó y lo bailó Ya llegó, ya llegó El bayón de Alibaba Vengan todos a bailar El bayón de Alibaba Ya llegó, ya llegó El bayón de Alibaba Vengan todos a bailar El bayón de Alibaba Alibaba Ya llegó, ya llegó El bayón de Alibaba Vengan todos a bailar El bayón de Alibaba Alibaba Ya llegó, ya llegó El bayón de Alibaba Vengan todos a bailar El bayón de Alibaba Alibaba El bayón de 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 Alibaba